... Ingenuamente, aunque no sin sus buenos motivos, Colón relata a sus soberanos que ha encontrado a numerosos indígenas de la tierra firme, en donde desembarca durante su cuarto viaje a América y que lleva joyas de oro. Una carta documentada rarísima, escrito en Jamaica a principios de 1503. El precioso mental es mencionado en más de 30 ocasiones por su pluma, premachando el clavo, dice que el oro es excelentísimo y con él quien lo tiene hace cuando quiere en el mundo. Una reflexión que, consideradamente aislada, le podría reportar un serio perjuicio. En América Central, como en Colombia o en Perú, las tumbas han entregado durante siglos riquezas inauditas. Por lo que sabemos, las sepulturas ya se saqueaban mucho antes de la llegada de los españoles, pero los conquistadores españoles contribuyeron a formar generaciones de indios especializados en la busca de tesoros, de manera que se les puede atribuir la destrucción de numerosos yacimientos. El interés depositado desde el pasado siglo en todas las civilizaciones exóticas ha permitido salvar numerosas piezas de la destrucción a que estaban destinadas en otros tiempos, porque todo el oro, sin excepción, era fundido por los de la corona española. Sólo después de la independencia de los estados hispanoamericanos se pudieron reunir las primeras colecciones, puesto que el precio de un objeto empezaba a ser superior al valor correspondiente a su peso. Así pues, es inconvertible que el poder colonial favoreció las violaciones de sepulturas. Así lo atistigua un curioso documento de Toro de Apascual de Antagoya, el derecho a explotar y pacificar las tierras situadas en Colombia, que constituían la provincia de Río de San Juan. Podría ser que los nuestros oficiales de la dicha provincia tuvieran alguna duda en el cobrar de nuestros derechos, especialmente del oro y plata, o perlas. Así que, lo que se hallara en las sepulturas y otras partes donde estuviera escondido, primeramente, mandamos de que todo el oro y la plata, o perlas, se nos haya de pagar, se pague el quinto de todo ello. Además, de que todo el oro y plata, piedras preciosas, y perlas, y otras cosas que se hallaren, o hubieran en los asentamientos, sepulturas o templos, se nos pague la mitad del descuento de cuota alguna, quedando la otra mitad para la persona que lo hallara y lo descubriese. Algunas joyas originarias de Panamá eran de lumbar, una aleación de oro y cobre, que fue motivo de extinción para muchos conquistadores, ya que los objetos, una vez fundidos, dejaban muy escasa cantidad de oro en el fondo del crisol. Así, los españoles fueron engañados. antes de haber llovido la información de los ciudadanos Gracias por ver el video.